Muy buenos días estudiantes de Iglesia de la Unita de Chía, de grado octavo. Vamos a ver producción de textos argumentativos, artículo de opinión o columna de opinión. Artículo de opinión. La columna de opinión forma parte de los géneros periodísticos de opinión que contrastan con los géneros periodísticos informativos. Es decir, en estos textos se da la opinión del escritor. Los textos de opinión tienen como finalidad transmitir información y a su vez divulgar unas ideas asociadas a personas o entidades concretas. Entonces, estos textos como las noticias se dan una información sobre algunos hechos. Los textos de opinión tienen como finalidad transmitir información y a su vez divulgar unas ideas asociadas a personas o entidades concretas. La columna de opinión está muy presente en nuestras vidas ya que se transmiten a través de los medios de comunicación que son cada vez más diversos. Entonces, estos artículos de opinión es transmitir una información y además divulgar una idea para que el lector se convenza o esté de acuerdo sobre lo que escribe este columnista. Aunque se trate de un texto personal, la columna de opinión tiene una estructura y finalidades particulares. Para ello, vamos a definir las características de un artículo de opinión. Tenemos que el comentario o columna es un artículo razonador, orientador, analítico, enjuiciador, valorativo, según los casos, con una finalidad idéntica a la de la editorial. El comentario es una verdadera actividad editorial que cumple un cometido propio de la socialización de opinión, de la solicitación de opinión, y en un nivel analógico al del editorial. Explica sus noticias, su alcance, sus consecuencias, y toma postura ante los datos que aporta la noticia. Entonces, aquí, en esta columna o comentario, nos muestra el columnista o el que hace este artículo, las consecuencias y una toma de postura sobre el tema que se está hablando de esa noticia. Las características generales de la columna periodística. Los géneros periodísticos pueden ser de información, tratan de temas actuales o de opinión, interpretan y comentan tomas de actualidad. Entonces, tenemos estas columnas de opinión, pueden ser de información o de opinión. La columna de opinión forma parte del segundo grupo. Los géneros periodísticos, como la noticia, deportes, tratan de temas actuales. Y el otro grupo es de opinión, que comenta temas de actualidad, como hemos dicho, que era un comentario. La columna de opinión forma parte del segundo grupo y es un artículo que ocupa uno o dos columnas impresas del medio informativo. Entonces, la columna de opinión hace parte de la opinión y además, pues, ocupa una o dos columnas impresas en el medio informativo. Tenemos la subjetividad. ¿Qué entendemos por objetividad y subjetividad? La subjetividad se trata de una presentación de los hechos en un tiempo determinado sin que haya intención alguna de persuadir. Es decir, se relata todo lo que se ve o se investiga sin dar su propia opinión. Y la subjetividad es, se define como cualquier declaración que un locutor intenta persuadir a un oyente al margen de la estrategia que se use. En un artículo de opinión se utiliza la subjetividad porque está dando o trata en su texto persuadir al oyente o al lector. Actualidad El colonista publica la prensa El colonista publica la prensa periódicamente en una sección fija y reservada para su texto. Las columnas periodísticas hablan de los hechos más actuales y normalmente los que tienen más implicaciones o generan más debates Por este motivo, es un texto que se escribe en un día para otro. Entonces, ¿por qué actualidad? Porque son temas que debe un colonista diario publicarlas y que sean los temas recientes y que formen polémica frente al oyente o al lector. Personalidad El estilo y las estrategias de reacción son personales de cada colonista y son bastante libres. Pueden adoptar un tono formal o informal e irónico, polémico o suave, humorístico, etc. Entonces, cada escritor de estos artículos de opinión pueden redactar estos textos de una forma muy diferente. Puede ser hasta humorístico o hasta algo formal. Es decir, de la forma que o la estrategia que adopte el colonista es tratar de convencer al lector sobre el tema que está escribiendo. Por eso, es libre de la forma o el estilo como se escribe. Brevedad La extensión máxima de la columna es de unos 750 palabras. Si se trata de una columna digital, la extensión suele ser más corta, ya que cuando leemos en pantalla preferimos texto. Formas La forma dominante de las columnas periodísticas es la argumentación que tiene como finalidad persuadir el receptor de la importancia de unos contenidos determinados. Como hace parte de un texto argumentativo, es formar opinión y tratar de convencer en su lectura o en su columna de lo que está escrito ahí. También encontramos la exposición que ofrece una información rigurosa y objetiva sobre cualquier tema. Entonces, además de la opinión, en un artículo de opinión hay un texto expositivo ya que da la información sobre el tema para después persuadirlo. Los argumentos que más se utilizan para conseguirlos son argumentos de autoridad. Se basa en aportar ideas mencionadas por algunas personas de prestigio. Entonces, esos argumentos se escriben basándose en algunos expertos que sepan el tema argumentos mediante ejemplos puede ser anécdotas citas literarias para bolas etc. Entonces aquí utilizan varias estrategias para argumentar el texto que se está haciendo. Tenemos aquí un artículo donde empieza con un bocadillo de Quinn Monson. Entonces, como habíamos dicho, un artículo la mayoría de veces viene con la foto del que le escribió y con su nombre. El título hay que pelar o no el fuet. Hace dos semanas, el 25 de enero, en la sección Cartas de Lectores, Hugo Echazarreta de Barcelona publicó una en la que explicaba que actualmente desayuna un café con leche y medio bocadillo de fuet que cada vez en la noche son más delgadas, transparentes, casi imperceptibles. Pocos días después, el domingo 29, una carta del lector Faust Padros le sugería la posibilidad de prepararse él mismo el bocadillo en casa para casi cortar el fuet al grosor que cree correcto. La carta acaba con una confesión de Padros. Yo me como el fuet con piel. ¿Y usted? Tras seis días sin novedad, el domingo pasado, otro lector, José Páez de Barcelona, publicó una carta en la que explica a Padros que su abuelo paterno, gran cocinero y hombre experimentado en atender a los clientes del restaurante que su padre de origen francés regentaba en la Rambla, explicaba que en los aperitivos el fuet hay que servirlo cortado muy fino y con piel. El motivo al tenerse que entretener en quitar los pieles, toman menos aperitivo, no pierden el apetito y luego pueden comer. Páez explica que a pesar de ello él prefiere el fuet más grueso y sin piel, tanto como aperitivo como en el bocadillo. Aquí tenemos un ejemplo de artículo de opinión que nos habla sobre el bocadillo de fuet. Vamos a realizar un mapa conceptual, no es un mapa mental, es un mapa conceptual que lleva cuadros y flechas, flechas de línea recta sobre el artículo de opinión y luego vamos a pasar al guía número 14 artículo de opinión. Guía de trabajo número 14 español grado octavo. ¿De qué manera la producción de diferentes tipos de textos le posibilita al ser humano comunicarse de forma crítica en diversas situaciones de la vida? Está en producción de textos argumentativos, eje temático artículo de opinión. Objetivo reconoce la estructura de un texto argumentativo e identifica la intencionalidad de su autor. La columna de opinión forma parte de los géneros periodísticos de opinión que contrasta con los géneros periodísticos informativos. Los textos de opinión tienen como finalidad transmitir información y a su vez divulgar unas ideas asociadas a personas o entidades concretas. La columna de opinión está muy presente en nuestras vidas ya que se transmiten a través de medios de comunicación que son cada vez más diversos. ¿Qué es artículo de opinión? Ya tenemos en la diapositiva que vimos que es un artículo de opinión. En la siguiente nube coloca las palabras claves de un artículo de opinión. Podemos colocar por ejemplo género periodístico de opinión divulgar opinión persuadir entre otros tres completar los enunciados entonces nos devolvemos en la parte del artículo de opinión y completamos estos enunciados. Características del artículo de opinión Completa la tabla Entonces vimos que hay cuatro características importantes del artículo de opinión y vamos a escribirle su definición. Problemas de aplicación Busca en un periódico revista o por internet un artículo de opinión Corta y pega el artículo de opinión Van a escribir o van a colocar quién es el columnista qué nos quiere decir qué opinión da sobre el tema entonces usted después de leer esa columna va a escribir una opinión sobre el tema entonces aquí contestamos en el 1 2 3 y 4 Ok chicos entonces tenemos esta guía vamos a decorarlas entregar oportunamente y también subir a la plataforma realizamos el mapa conceptual del cuaderno y que tengan un feliz día chau chau un 2 2 2 3 2 3